Música ¿Tienes el café? ¿Cuanto viene por aquí? Que el avio se porta bien Cumviendo con tu הנUEVA ¿Qué vos, don Pa sculptor? Tu mami le dice así ¿Cómo le dijo? Y no te estás a proteger El Pica Pica Se salió El Pica Pica Se salió El Pica Pica El Pica Pica Que se salió